Vamos a aprobar las modificaciones para poder tener ley. Tenemos diferencias, pero a veces las diferencias más importantes es tener una legislación que apoya a las mujeres a decidir en estas tres causales y por lo tanto apoyaremos. Esta es una ley que ha tenido apoyo mayoritario por la ciudadanía, es un sentir, uno lo ve en distintas instancias y por tanto esperemos que el Tribunal Constitucional también escuche a los ciudadanos y a las ciudadanas que quieren que esto sea legible. Vuelvo a repetir, esto existía en Chile, existía en Chile ya en el gobierno de Eduardo Frei y hasta el año 89, en casi toda la dictadura militar, teníamos ley que permitía abortos terapéuticos y por lo tanto tenemos, esto es un derecho que existía en nuestro país y tenemos que restituirlo y pensar en las mujeres que sufren bajo estas situaciones.